de la ciudad de México. Directora, algunos centros comerciales tendrán horarios extendidos, otros madrugaron. ¿Cuál es el panorama hasta ahora para que la gente vaya? Bueno, sí, hay comercios que tienen su horario extendido, eso pues es a discreción de cada comerciante. En realidad no se hizo una política homogénea para todos. Bueno, y en otros aspectos de este día sin IVA, ¿cuáles son esos productos? Recordémoselos un poco a la gente, ¿cuántos comercios están preparados para este día sin IVA? Bueno, nosotros estamos hablando de distintos productos, en realidad ropa, calzado. Nos preocupa un poco y lo hemos manifestado el tema de los inventarios en ciertas industrias por la crisis mundial de comercio que vemos. Nos han manifestado los jugueteros, accesorios de deporte y también algunos electrodomésticos y tecnología que pueden estar bajitos de inventario para las tres jornadas, es decir, para suplir la demanda de tres jornadas del día sin IVA. Directora, por último, vamos a conversar un poco sobre el final de la jornada en el centro de Medellín. ¿Habrá de pronto posibilidad de que ellos trabajen hasta altas horas de la noche? Es posible, pero como les mencioné, esto es a discreción de cada comerciante. En realidad esperamos que sea una jornada tranquila. Nuevamente los consumidores tendrán tres días para vivir estos descuentos y los buenos precios del día sin IVA. Estamos hablando de hoy, 28 de octubre, 19 de noviembre y 3 de diciembre y esto nos va a permitir en toda la ciudad y realmente en todo el país ir difiriendo un poquito las aglomeraciones que se pudieron haber dado sin haber tenido estos días durante diciembre. Por último, para los siguientes días sin IVA, ¿se ha pensado en pedir carnet de vacunación? Por ahora no está sobre la mesa. Le agradecemos por acompañarnos en Consejo de Redacción. La invitación entonces es a que hoy vayan a comprar en este día sin IVA. Los comerciantes han dicho que esta jornada es de reactivación. Recordemos que en Antioquia durante estas tres jornadas se esperan vender 3 billones de pesos. Continúen ustedes con más allá en el set de Consejo de Redacción.